...no lo hace el gobierno porque nosotros administramos fondos públicos, no son fondos de ninguno de nosotros. Este esfuerzo va a permitir que no solo policías, sino también médicos, docentes, enfermeros, agentes de la administración pública puedan tener una mejora de sus ingresos mucho tiempo antes, por cierto, de lo que estaba previsto. ¿Qué significa esto para la provincia? Para la provincia estas dos decisiones, el reconocimiento de horas cores para policías y también el acortamiento de lo que significaba la pauta salarial acordada, significan 450 millones de pesos que no están previstos en el presupuesto provincial, porque no teníamos previsto y no tenemos previstos esos ingresos. ¿Con quién estamos hablando? Disculpenme la muerte, pues déjense de joder, déjense de joder, por tu vez, que da tanto apoyo para que ustedes y su familia tengan buena paz, pero no podemos tener en este momento en ese caos. Sí, 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 Pachequito, nosotros compartimos esto, la sensación la compartimos todos, tenemos que solucionar el problema. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Ellos tienen el poder, el pan es sobre la gente, lo botamos y lo tenemos a ellos. Allí lo teníamos con el doctor Urzubey en la conferencia de prensa. Una buena manera de iniciar las negociaciones, la verdad que es una buena propuesta, teniendo en cuenta el proceso que nos encontramos en Argentina. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Bueno, acá vamos a recibir el llamado del atacamento Limache. El gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urzubey, ofreció un aumento salarial para los agentes de la policía provincial que mantienen medidas de fuerza. En las últimas horas, lo que comenzó como una protesta de cuatro comisarías, se extendió a buena parte de la policía provincial y varias dependencias cerraron sus puertas. No obstante, el comisario general Marcelo Lamy dijo que la policía...